el próximo miércoles 7 de octubre no te puedes perder el programa objetivo cultural el domingo 27 de septiembre santa cara celebró su día de cara regresando al mes y zona media televisión tiene las mejores imágenes de este día no te pierdas el próximo 7 de octubre el día de cara a las 2 y a las 9 de la noche en zona media televisión